Hola, me llamo Nika. Si quieres pasar de esto a esto, quédate viendo este videíto. Hay sorpresas sobre la marcha. Dentro vídeo. ¿Cómo os diría yo? Hoy es un día de estos que no me apetece hacer nada, nada, nada. Después de haber hecho de todo, de todo, de todo, de todo, que no me ha dado tiempo ni a ponerme los pendientitos. Y será por pendientes, será por anillos, será por collares. Si vosotras también sois como yo, de que os da un poco de perecita, perecita no, pereza, con todas las letras de cambiaros de cositas, ¿no? De anillos, de pendientes, de pulseritas, esas cosas, dejármelo en comentarios. Y bueno, pues nada, vamos al lío. Vamos a cambiar el rostro. Bueno, el rostro. Vamos a mejorar lo que viene siendo el rostro, porque ya es hora, es hora. Toca cambiar aquí este aspecto así de... Algo mejor, ¿no? Bueno, y hoy me gustaría utilizar varios productos de la marca Shiglam. Bueno, ya sabéis que esta marca está muy de moda, muy en tendencia, porque tiene productos muy buenos. Las cosas como son. Yo tengo algún que otro productito de esta marca, así que me gustaría compartirlo con todas vosotras. Y voy a empezar... Y con vosotros. No me olvido de los chiquillos, porque sé que me veis alguno que otro también, así que, oye, muchísimas gracias. Bueno, y a vosotras también, por supuesto. Voy a empezar... Yo no sé si empezar por la paleta o por la base. ¿Qué es lo que os digo siempre? Empezar por la paleta. Venga, sí. Vamos con la paletita que la tengo desde hace un siglo y parte del otro. Esta paletita de Shiglam, que había en varios formatos de animales y demás. Y la verdad es que no lo he llegado ni a utilizar. Es que no tengo... No tengo perdón. Y como veis, es una paletita súper mona, muy... Unos colores muy divertidos. No sé qué salga de aquí, qué tipo de maquillaje me vaya a realizar. Pero bueno, venga, vamos a ello. Y le doy la vuelta y no sé por qué, porque no tiene espejo. Muy mal, porque claro, cómo no, yo tampoco me he preparado ningún espejito. Pensando de que la paletita tenía espejo. Muy mal. Así que nada, venga, ya tengo mi espejito. Vamos a empezar con la paletita, así lo he decidido, mientras que estaba buscando mi espejo. Por cierto, lo podría limpiar de vez en cuando el espejo, porque, ojito, para que veáis, como la vida misma. Me voy a aplicar un correctorcito en el párpado y le damos caña a esta paleta. Ya tengo aplicado mi correctorcito. Como veis, todavía está húmedo. Así que voy a proceder a utilizar la paleta. Y voy a coger, por supuesto, este color amarillito que me llama muchísimo la atención. A ver qué tal de pigmentación, este amarillito piolín, que me llama muchísimo. Bueno, algo polvorienta, pero eso, bueno, es normal. ¡Wow! 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 ¡De pigmentación! ¡Ostras! Pues nada mal, ¿eh? Como veis, estoy depositando de momento. ¡Wow! ¡Vaya pigmentación! Venga, vamos a seguir. Voy a colocar un pelín más e incluso subirlo un poquitito. Y estoy alocifletando. Amarillo, amarillo. Sí, señor. Vale, vamos bien, vamos bien. Voy a coger otra brochita y voy a colocarme debajo del amarillo. No sé, me apetece ahora seguir con estos colores. Evidentemente el amarillo es como más cálido, ¿no? Pero me apetece mezclar estos colores. Así que yo no sé qué vaya a salir de aquí. De verdad que no, que últimamente estoy como que experimentando con los colores y digo, ¡Wow! Pues me dejo sorprender. A ver qué sale. Estoy cogiendo este rosita, ¿cómo estáis viendo? Y ¡Wow! Oigan ustedes, la pigmentación es, 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 o sea, es brutal. Es brutal. Estoy flipando, chicas. Estoy flipando porque, o sea, no me está dando guerra, no parchea, se ha fundido muy bien con el otro tonito, pigmenta increíble, increíble. Así que estoy flipando. Ahora me apetece coger este tonito de aquí, que no sé si la vaya a liar, de verdad, pero sabéis que aquí hemos venido a probar, así que vamos a darle caña. Voy a coger, venga, voy a cambiar de brochita. Voy a coger con la misma brochita, pero no, que tengo una más estrechita. Voy a coger este tonito y voy como que a depositarlo justo, justo debajo del tonito anterior. Pues eso que, no sé, me está dejando sin palabras esta paleta, pero total. Estoy consiguiendo el arcoiris, chiquillas, ¿eh? Sí, 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 el arcoiris. ¿Y sabéis qué? Sabéis que la voy a liar todavía un poco más, ¿verdad? Lo sabéis, ¿no? Bueno, pues ahora me apetece. A ver, estos tonitos de aquí me llaman mucho la atención, pero veis ahí todas las partículas y demás. Creo que sería un poco arriesgado ponérmelas, porque es que se me van a caer todas las partículas. ¿O no? O no. Pero bueno, sí que suelta partículas, pero no, yo no quiero ir a por esas... ¡Uy! Esta sombrita de aquí me está llamando la atención también. También va a soltar purpurinilla, partículas... ¡Madre mía, qué cosa más bonita! Es que no veis los colores que está haciendo, pero yo estoy viendo aquí doradito, verde, amarillo... Es que no lo vais a apreciar. Qué pena, de verdad. Es una lástima, pero no voy a ir con esos tonitos, más que nada, porque no me apetece como que fastidiar el look, ya que está quedando tan guay. Lo que sí sé que... Creo que voy a coger estos dos tonos de aquí, que sí que son satinadas, pero no llega a tener esas partículas. Entonces creo yo que no vaya a caer al rostro. Vamos a verlo. Voy a coger, empezar con el azul oscuro, que está de aquí. Como veis, es un color precioso. Y me lo voy a depositar por aquí. Y creo que voy a ir a... Vamos, con el dedito, a ver qué pasa. ¡Guau! Pues sí, la diferencia se nota. ¿Vale? No me preguntéis qué estoy haciendo, porque no lo sé. Hoy es un día de estos que digo, bueno, pues nada, voy a probar esta paletita, que ya es hora. Pero no he pensado ni en qué hacer, en qué look, sino voy sobre la marcha y os digo una cosa que me está gustando. Porque es que la paleta se deja llevar. No sé si me explico. Es que se deja llevar, ¿sabéis? O sea, estoy como que aluciflipando. Y seguramente que si mojara mi brocha, seguramente daría más de sí este colorcito. Pero, oye, que ni tan mal. Voy a coger el tonito azul más clarito, que está justo a continuación, de este color azul tan bonito, que queda precioso, precioso. Oye, esta paleta me parece brutal, ¿eh? Me parece brutal. Vale, voy a proceder a coger esta sombrita con el dedo. Estoy viendo que le necesita esa ayuda. Esta sombrita en sí, ¿sí? ¡Oh, qué bonito, por favor! ¡Guau! ¡Guau! Es como un poco, ¿cómo os diría? Como tirando a transparente, pero no llega a ser transparente del todo. O sea, yo sí que estoy viendo ahí su tono así azulado, morado, y la verdad es que queda increíble. O sea, increíble. Pues eso, que ahora, ¿sabéis lo que se me pasa por la mente? Que, ¿por qué no habré utilizado antes esta paleta, este colorcito en concreto? Porque me está dejando aluciflipando. Ya lo he dicho. Ya está. No, 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 no. Yo cuando veo que las cosas, pues van así, pues yo tengo que decir mi palabra mágica, que es aluciflipando. Pero es que, es que, es que para eso es aluciflipar. Esto me encanta. Me encanta cuando las cosas salen bien. Bueno, vale, vale, vale. Pero ahora tengo un problema, porque claro, lo que es más al interior de mi ojo me gustaría una sombrita más clara y claro. Estoy pensando en este, pero es que, miedin, miedin, esa es la palabra, la que tengo. No sé si probar o no probar. Venga, va. Como siempre digo, aquí venimos a probar. Entonces, hay que probar. ¿Sabéis qué? Que voy a sacarle un pelín el exceso de pulpurinilla. Me ha dejado con la boca abierta. ¿Estáis viendo eso, por favor? Ahí sí que estáis, ¿veis? Caen las partículillas, pero si me acerco, estáis viendo ese juego de colores, de, 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 de preciosidades. Quizás tendría que haberme puesto un primer para glitter, pero voy a ver si se... Estoy flipando, chicas. ¿Sabéis qué? Que voy a dar unos toquecitos encima, porque es que lo pide el look. Increíble. Increíble. ¿Qué? ¿Qué me contáis? Es que de verdad no veis bien el juego de colores que está haciendo, porque lleva como partículilla pulpurinita, que está haciendo de todos los colores, rosa, azul, amarillo, verde. Anuncio y flipando me ha hecho. Sí, señor. Bueno, pues, para darle más al look, voy a coger la sombrita, esta oscura morada, y me lo voy a aplicar lo que es en las pestañas inferiores, muy pegadito a los pelitos, a las pestañitas, moniquilla, así. Uy, un pelito de gatitos. Claro que sí, cómo no. Quien tenga gatito, que me lo diga. ¿Qué tal con los pelitos de los felinos? Ay, no quiero que se me meta en el ojo la brocha, porque me va a dar por llorar. Y se me va a ir todo. Así que me callo. Bueno, y ahora esto se arregla también con un lápiz negro, que en concreto tengo el de Winnie, porque no tengo de Shirland. Un lápiz negro que me voy a... Otro pelito de gatito, cómo no. Me lo voy a aplicar lo que es en la línea de agua y voy a volver a difuminar con la brochita con la que me he aplicado el tono moradito. ¿Y por qué? Porque así los dos colorcitos se van a integrar un poquitín más. Se intensifica. ¿Veis? ¡Wow! Estoy aluciflipando, chiquillas. Estoy aluciflipando. Bueno, pues me voy a aplicar un poco de delineado, máscara de pestañas. Como no es de Shirland, lo voy a hacer fuera de cámaras y seguimos. Y voilà. Tengo que deciros que la máscara de pestañas no me acompaña. He cogido una que es de Tebalm. Es Cuba. Es este de aquí. Tengo aquí la cajita. Deciros que, bueno, por darle uso he dicho... Hoy me la aplico, pero... ¿Dónde están mis pestañas? Y es que es una pena porque este look necesitaba unas buenas pestañas. Por más que le doy, ¿sabéis? Me la he dejado ya ahí... Así. Y no hay manera de rizarlas, ¿sabéis? Y por más capas que le dé, lo único que estoy consiguiendo es que se queden... Así que no. Vamos a dejarlo así. Así que perdonadme las pestañas, pero lo que es el look, chiquillas. Bueno, a ver, el delineado igual. Uno un peli más abajo que el otro, pero bueno, estos son cosas que son muy normales. Y ¿sabéis qué? Me está entrando la tentación de aplicarme el amarillito y lo voy a hacer. Lo que es en el lagrimal, ¿sabéis? Un poquito. Sí, no sé. Me estaba pidiendo algo en el lagrimal y he dicho... Le puse el amarillito. ¿Por qué no? Bueno, pues vamos a seguir la paleta. No os digo nada y os lo digo todo. Yo creo que ya lo estáis viendo. No tengo que decir más. Vamos con el rostro. Tengo una base... Tengo dos de Sheet Lab. No tengo más. Las cosas como son. Pero voy a utilizar este de aquí, que es tan, tan, tan viral. El TikTok. Este me causa ansia de volver a utilizar el productito. Así que vamos allá. Se supone que es resistente al agua, full cover... Bueno, viral, viral, total. Yo tengo el tono... ¿Qué tono tienes tú? Santo. Así que lo voy a intentar aplicar con brochita. Aunque creo que la última vez que lo utilicé, lo utilicé con esponja y creo que quedó mucho más natural. Pero, venga, lo que voy a hacer es aplicar una cantidad... Eh... Mucho menos, sabéis que voy a quitar un poco de exceso. Voy a intentar... Bueno, intentado, mejor dicho, poner una cantidad mínima. Pero, bueno, ya veis... Eh... Pues eso. Que esta base es tan, tan, tan... Mmm... Vamos, que cunde tanto que con una mínima cantidad... Bueno... Ya lo estáis viendo todo lo que cunde. Mmm... A ver, os digo que no es de mis mejores bases, o bueno, de mis favoritas, mejor dicho. No voy a decir que no sea bueno, pues sí que lo es. Pero creo que el problema lo tengo yo. A ver, me explico. Yo, a ver, no dejo de tener la edad que tengo, ¿no? Mi piel ya es una piel tirando a madura. Entonces, es una base que quizás para una piel de 20, 30 añitos, pues, a ver, evidentemente, le va a sentar mejor. Para mi gusto, para mi piel, la siento un pelín pesada. Entonces, por eso también estoy intentando coger una cantidad mínima, porque me da la sensación de que me marca más las líneas de expresión y demás, puesto que es bastante cremosita esta base. En fin, creo que no es la mejor o no es la más adecuada para mi piel. Ahora, el tono tampoco es que haya acertado del todo, pero como veis, una cobertura bastante buena. A ver, yo no le he probado meter lo que es meter mi rostro en el agua para ver si de verdad es resistente al agua. Pero mirad, ¿veis lo que me refiero? A mí se me meten enseguida en estos, sobre todo en estas dos líneas que tengo aquí en la frente, y esa sensación no me gusta nada. Y esto me causa casi siempre las bases que son como cremositas, ¿sabéis? Voy a aplicarme un pelín de corrector, pero muy poquitín, el de Ternix, que tampoco tengo corrector de Shirt Lab. Es muy raro, porque claro, si tú haces un pedido, pues lo ideal es que cojas todo lo que te haga falta para un look. En este caso creo que me volví loca un poco con los correctores, contornos, vamos, con las paletas, así que no me centré en lo que es, pues en otras cositas, ¿no? Bueno, pero así sabéis que tengo una excusa para quizás más adelante volver a hacer un pedido. Una excusa, como que necesito una excusa, ¿verdad, chicas? Y así quedaría con el corrector. A ver, yo tengo la sensación de que estoy como que rostro muy húmedo, muy, pues, pues, que me gustaría sellar la base, pero voy a esperar un poquitín que asiente el productito, y mientras tanto lo que voy a hacer es seguir aplicándome productos en el rostro que sean en formato crema. Y sí, tengo el colorete y el contorno también de Chiclant. Voy a empezar con el contorno, que este es el tono, ¿qué tonito eres amorcito? Uy, every... Ah, os lo dejaré en pantalla. Si me acuerdo, perdonadme, pero muchas veces no os dejo las cosas en pantalla, no porque no quiera, sino porque se me olvida. Bueno, es un contorno en crema, creo que la conocéis más que de sobra, este tipo de productos que tiene Slam. Y si me estoy peleando con la caja, sí, cómo no, y cuándo no. Bueno, el formato es así, es que me encanta el papelín, es que es súper mono. Y luego tiene una pigmentación brutal, así que yo voy a... Estoy quitando, sabéis, estoy quitando un poco de cantidad. Voy a aplicar como unos puntitos, porque miedito me da, porque creo que cuando hicimos... Bueno, hice la reseña de este producto, creo que me pasé. Y cuando no, ¿verdad? Uy, en este lado como que me estoy dando los puntitos más gorditos, no sé por qué, pero bueno. Y aquí también, un poquitito para disimular, y aquí, y aquí. Y ya está. No, hombre, no. Vamos a darle caña. Voy a coger la brochita del maquillaje para poder... también por... integrarlo en la piel. ¡Ay, madre mía, que no me salen las palabras! Os lo he dicho, me he pasado tres pueblos, como siempre, pero es que yo, es que lo sabía, es que lo sabía, y aún así he seguido. Bueno, pues dejarme difuminar todo esto, y os enseño cómo ha quedado todo esto. Hombre, esto ya es otra cosa. Me ha dado un poquitín de colorcito en el rostro, juego de... de... bueno, pues contornear un poquito, zonas de disimular, zonitas que no tal, la nariz más afinada. Sinceramente, este producto es un productazo, porque con la cantidad que me he aplicado, le he dado con la brocha, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, y mirad el resultado, de verdad. No me he quitado en absoluto, lo único que he hecho es difuminar, y mirad qué bonito ha quedado. ¡Wow! Eso sí, intenta ir de menos a más. Bueno, voy con el colorete este de aquí, y la verdad es que huele, huele genial. No, no os iba a decir oler, porque claro, ojalá, pero vamos, que si queréis oler, mirad el tonito, es precioso. ¿Qué tono eres tú? After some peach, after a... cherry, color jean, peach, bueno, os lo intentaré también dejar en pantalla, porque es que veo menos, menos, pero muy poquito, o sea, muy poquito, y sabéis que, como me da un poco de miedito, estoy pensando en cogerlo con esta brochita, que es más finita, pero antes, paso a disimular un poquito, el corrector y demás. Bueno, pues estoy por cogerlo, con esta brochita, porque si no me voy a pasar, y como tengo otra brochita limpita aquí, por si acaso, si me paso, pues tener que, poder difuminar, y sí, claro que sí, como no me voy a pasar, cuando no, como siempre, ya sabéis, eh, vamos a ver, cuando yo no me paso, cuando, sabéis que, que voy a coger la brochita anterior, en el que tengo un poco de contorno, más el maquillaje, así puedo, eh, como que unificar un poco, o sea, integrar bien, eh, los productos, esto es una maravilla, es que de verdad, no me extraña, que, sea, la tenga, tanto boom, porque, es que los productos, son ideales, como veis, me había pasado, pues no, tampoco, porque, son productos, que se adaptan, muy bien, se puede, difuminar, muy bien, y la verdad, es que quedan, super, wow, estoy flipando, con los productos, de rostro, bueno, yo ya los conocía, mirad, aquí, voy a dar otro poquitito, como que, no sé, encima, que me paso, parece que me gusta, soy un poco más oca, pero aquí, en lo alto, de mi pómulo, sí que, me voy a poner, otro poquitito, pues lo que os estaba diciendo, es que estos productos, de Soy Glam, son una auténtica pasada, algo se me ha caído, no os preocupéis, ya lo recogeré, bueno, pues la verdad, es que el rostro, está quedando divino, y yo, no sé si sellármelo, un poquitito, quizás aplicar, un corrector, en formato polvo encima, pero, no sé, estoy tan, tan, tan a gustito, tan, o sea, tan a gustito, me siento tan a gustito, con la piel, que estoy por no tocarlo, y quizás después, sellarlo con un poquitín, de polvos, todo, y ya está, unos polvitos, traslúcidos, bueno, voy a utilizar, el iluminador, este de Belle, que también la tengo, sin utilizar, claro que sí, para qué vas a utilizarlo, tienes tantos y tal, y no puede ser, y voy a utilizarlo, una brochita, esta de In Show, que llevo sin utilizarlo, mucho tiempo, pero creo que la brochita, es grandota, pero bueno, vamos a darnos, unos toquecitos, así, como quien no quiere la cosa, como quien no quiere la cosa, bueno, ya sabéis que yo, eso de que quien no quiere la cosa, yo, no sé qué es, donde vea un iluminador, yo, me vuelvo, más jareta, y tiro con ello, y es que es tan bonito, además, le pega muchísimo, ahora mismo, con todo lo que me he aplicado anterior, es que eso, no sé, creo que he acertado hoy, con la paleta, con todo, el maquillaje, no las tengo todas conmigo, la base, pero bueno, venga, vamos a ver, la verdad es que estoy flipando un poquito, con todos los productos, que voy utilizando, y me voy a aplicar, una barrita de labios, de mina, en concreto, el tono, ya estamos con los tonos, uy, cayó, 119, ya que vamos en tonos así, moraditos y demás, creo que este lápiz, barra, crayón, llámalo equis, creo que le pega este look, así que, vamos allá, es un color muy bonito, pero quizás me he pasado con el colorcito, así que, voy a difuminar un pelín, esto es una cochinada, pero sí, con el dedito, porque me quiero aplicar otra cosita encima, bueno, esto no hay que lo difuminar, ni con el dedito, ni sin dedito, es que, es así, el colorcito, muy bonito, pero vamos, y me he tocado aquí, y esto pasa por estar metiendo los dedos donde no se debería, que es los labios, bueno, pues lo vamos a dejar tal que así, pero sí que me voy a aplicar un brillito encima, que es de, creo que es, es este de aquí, creo que es pintar, sí, aquí está Mónica, ahí viene el nombre, es un brillito sin más, muy bonito, muy natural, rosita, pero lo que me gusta de este brillo, es el olor, y que da la sensación, de picorcito, frescor, en los labios, y creo que me he pasado con el labial, no estoy yo muy conforme, he de confesar que no solo el labial no me convencía, ni el peinado, ni lo que llevaba puesto, me he cambiado, porque creo que a este look, le favorecen más, pues estas cositas, así que ser más, no sé, más adecuada al look, y como no, me voy a acercar un poquito, para que me veáis más de cerquita, y os digo una cosa, la luz, no le hace justicia a este look, ni a esta paleta, porque es divina, pues nada, espero que os haya gustado, este videíto, si es así, no se os olvide, por favor, darle al like, comentar, compartir, y por supuesto, si no eres todavía, de esta familia, suscríbete mi amor, que aquí somos una familia, grande, y muy buena gente, así que nada, muchísimas gracias, y, hasta pronto, hasta pronto. negraaf. y, 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 y,